Ya que esta vida dura, no termina Ya que tu sol se apaga y no anda más Ya que esta tierra fértil no ratoña Ya que tu amor, tu amor no puede más Y en vez de sol, la oscuridad Y en vez de amor, un antifaz Y en vez de pan, chureca Y en vez de sol, la oscuridad Y en vez de amor, un antifaz Y en vez de pan, chureca Ya que esta vida dura, no termina Ya que tu sol se apaga y no anda más Ya que esta tierra fértil no ratoña Ya que tu amor, tu amor no puede más Y es que esta tierra no, no puede más Un día de estos va a estallar ¿Qué es lo que hacemos hoy para ayudar? Ya que tu amor, tu amor, el antifaz Y que esta vida dura, no termina Ya que, si, si, si... Y que tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor En que esta vida pura no termina, en que tu sol se apaga y no da más En que esta tierra fértil no retona, ya que tu amor como no puede más En vez de sol, en la oscuridad, en vez de amor, un antifar, en vez de pan, la chura caja En vez de sol, en la oscuridad, en vez de amor, un antifar, en vez de pan, la chura caja Y es que esta tierra no, no puede más, un día después va a estallar Y es lo que hacemos hoy para ayudar, ya las estrellas no alumbra más Y es lo que hacemos hoy para ayudar, ya que tu amor como no puede más Y es lo que hacemos hoy para ayudar, ya que tu amor como no puede más Y en vez de pan, la chura caja Y en vez de pan, la chura caja Y en vez de pan, la chura caja